¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mene por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola mi camina? Y ese fuego que llena por el dinero también te fío Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y si tu de duro me quiten ahora